hola hola amigos de mi canal humorista alvarez fernando un día más un nuevo recorrido en la tarde por barrios y calles de caibarín hoy es martes 20 de junio así que como siempre les digo al comienzo de todos mis vídeos acompáñenme y vamos para allá son las 3 y 50 de la tarde 4 menos 10 están haciendo unos días muy caluros por acá aunque ahora está corriendo un poco el fresco como decimos nosotros el triángulo de la entrada a caibarín viniendo de remedio para allá bueno por acá por céspedes próximo a la esquina con esta prolongación de 24 que es león ciudad por acá entre las reparadoras de coches y ferrocarriles conocido como coche y carata y este lugar que era donde estaba el terreno de pelotas conocido como las casitas nuevas si se conoce popularmente y aquí tomando a mi izquierda por esta prolongación que corresponde a los finales de la calle maceo hoy avenida 13 y acá en la esquina se cruza con calle salla está amenazando la lluvia esta es Narciso López con 25 que es por la que voy conocida más popularmente como Quinta con salla por acá por Quinta miren como se está poniendo el cielo para allá bueno ahí tenemos a Pedro conocido por acá por el canal como les dije pase por acá me desmoché mucho calor mucho pedo hay que acicalarse un saludo a tu familia que hay valencia ausente un saludo para todos ellos todo está bien aquí luchando luchando bien duro como todo un cubano en la lucha el día a día ¿verdad? Dime ¿Cómo te sientes con...? Ah, bien, bien, bien Quinto está bien ¿Con los pelados de Pedro? Estamos con el mejor Pedrito tres minutos Bueno, me dijiste que vas a saludar a tu familia que son que hay valencia ausente a tus hermanas que siguen el canal Exactamente quiero saludarlas a todas ellas y nada decirles que estamos bien por acá y que pronto nos vemos Pronto, prontísimo, ¿no? Sí Bueno, mi gente en el recorrido salí de Mochao el poco pelo que me queda un recorte acá con Pedro Bueno, después del corte de pelo como decimos nosotros de cabello ya quinta acá con Saya y voy a tomar por Saya a mi izquierda Saya acá a la esquina con Lidice 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 de Saya en sentido ahora para Narciso López Ahora Narciso López Un pequeño salto ahí por la música y ya estoy próximo a la esquina con los caballeros por acá por los caballeros voy a tomar a mi derecha en sentido a playa de Lidice para la playa La esquina de playa por acá Bueno, sí, mi gente nuevamente me encuentro por acá por los finales de calle Falero que es para donde estoy enfocando donde se une acá con la carretera a la playa de Caibarín Estoy precisamente en el puente del canal en los principios de la carretera a la playa en este sentido que estoy enfocando ahora Ya como parte final de este video porque voy a hacer una continuación una nueva visita a la playa en este verano Bueno, sí, mi gente así me voy despidiendo siempre esperando que den like que compartan que comenten que activen la campanita que hace rato no te lo digo para que le lleguen las notificaciones de los videos que se suscriban para que me ayuden mucho más a crecer y como les digo al final de todos mis videos nos vemos pronto prontísimo